hola a todos bienvenidos a mi canal hoy voy a inaugurar una nueva sección en este canal que se llama quién convivió con quién aquí trataré de teorizar qué animales prehistóricos contemporáneos de un mismo país o continente llegaron quizá a convivir la formación javelina es una formación geológica que consiste en arenisca y lutolita e interpretada como depósitos de canales de ríos meambrosos y bancos de arena el rango temporal de la formación javelina es de 70 a 66.5 millones de años esto quiere decir que abarca casi todo el maastrichtiano esta formación geológica está ubicada en texas al sur de eeuu es cercana a la formación picacho también ubicada en el mismo estado la fauna de esta formación geológica son bravos eratops polifenus gritosaurus navajobius torosaurus utaensis un tiranosaurio indeterminado alamos aurus san juanensis y el más famoso de esta formación es que salco atlus tanto la especie tipo north roti y la segunda especie que es la usoni pero no venimos aquí a hablar sobre javelina sino a hablar sobre si critosaurus convivió en teoría con tiranosaurus rex y la demás fauna de hell creek critosaurus es un género de adrosaurio que vivió durante el cretácico superior hace 74 a 66 millones de años durante las etapas del campaniano y maastrichtiano en lo que hoy es eeuu y méxico se conocen dos especies del género pero la especie tipo es critosaurus navajobius la fauna de javelina era contemporánea con la fauna de hell creek a pesar de que esta última sea dos millones de años más joven que javelina así que posiblemente critosaurus pudo haber convivido con los siguientes animales edmontosaurus denversaurio anquilosaurio triceratops pachycefalosaurio platitolus leptoceratops dakota raptor aquero raptor pectinodon purgatorius toracosaurio avisaurio ornitomimus y tiranosaurio rex entre varios otros más etcétera este último pudo haber depredado a los adultos y juveniles de critosaurus porque lo mismo pasaba posiblemente con edmontosaurus el tiranosaurio que se encontró en la formación javelina posiblemente sea un juvenil de t-rex esto quiere decir que hay posible evidencia de critosaurus haya coexistido con t-rex así que el documental japonés llamado la vida después de los dinosaurios no estaba mal después de todo pero si nos referimos a la aparición del deino sucus sí que es un gran anacronismo perdón si no pongo en este vídeo información completa sobre este tiranosaurio es que no encontré mucha además de que tanto javelina y gelcric eran contemporáneas posiblemente la fauna de gelcric hubiese habitado javelina pero esto último por el momento sólo es especulación digo esto porque casi nada de lo que estoy diciendo en este vídeo es afirmación al 100% bueno mis amigos eso fue todo por hoy adiós y que dios los bendiga a todos